Y la petición es que tenemos un malestar, que todos estamos de acuerdo, es que el horario de atención es hasta las 9. Y supuestamente eso estaba considerado por las festividades de carnaval, ¿no? Pero ya ha pasado desde el martes de carnaval, ya estamos domingo y no se ha revisado y no se ha cambiado los horarios. Entonces, las autoridades están viniendo constantemente a hacer que cierren y a veces es un poco complicado porque uno busca ganarse la vida y está con la gente ahí, da las 9 y llega la policía, llega la comisaria, llega el comisario y toca uno mandar sacando a la gente, toca sedar forzadamente y se daña el negocio. Se queda la comida ahí y no se puede trabajar si estamos pidiendo que se flexibilicen los horarios de atención y se tome en cuenta nuestro gremio para que podamos dar nuestro punto de vista dentro de las decisiones que se tome. Por ejemplo, después de las 9 hay menos gente que las 8 o 7 de la noche y que hay más gente merenando. Entonces, de alguna manera pienso que no está bien canalizado aquello porque si hay menos gente, obviamente el riesgo es menor, ¿no? Pero igual sigue habiendo gente, habemos negocios que atendemos hasta la media noche y esa es nuestra parte fuerte, ¿no? La noche. Claro, en mi caso, yo tengo un cierto número de trabajadores a los cuales se ha visto menorado las horas y ellos sienten malestar, sienten malestar. Nuestros ingresos se dan es a través de los viajeros más, hablo de mi parte, ¿no? Entonces, al cerrar a las 9 de la noche, pues prácticamente no tenemos nada, ¿no? Pero en nuestros negocios, al estar aquí en la calle, nuestra atención es rápida porque como sabe usted, todo viajero está apurado, entonces, ellos generan pieles para llevar. Entonces, el contagio viene a ser casi mínimo, ¿no? Solamente pedir al COE y a las demás autoridades que nos den el tiempo suficiente para poder atender al cliente. Porque en una tienda, o sea, no vienen aglomeraciones, vienen por una funda de leche, se les atiende enseguida y se retira. Pero lo que sí deberían realizar controles es en los fines de semana que hay eventos en domicilios. Ahí se puede haber los contagios. Lo que es las papas, las colas, los jugos, es lo que sale en la noche. Entonces, si nosotros no vendemos eso, se nos caduca. Entonces, ¿a dónde podemos nosotros, o sea, tener nuestro dinero para poder pagar, o sea, los impuestos? Ahora mismo, ahora que ya hicieron este impuesto del 2%, entonces, es mucho dinero. Y usted sabe que en un local pequeño y pagar todo eso, si uno tiene pocas horas de trabajo, no se puede pagar. Pagamos la renta y la renta es cara. Hay gente que viene de otro lado, cargado en los carros zapatos, viene cargado verduras, cargado naranjas, de todo. Entonces, esa gente, ¿qué hace? Viene y vende en las esquinas. Y a ellos nunca les corre. Y nosotros somos como fueran los delincuentes, los ladrones, que ya tenemos que estar bajando las puestas, ya rápido, botando las puestas, no. Y nosotros pagamos las patentes, pagamos de los bomberos, pagamos del SRI, hacemos las declaraciones, pagamos del 2%. Entonces, ¿a dónde, señor Peralta, vamos a llegar? Eso quisiera que nos ayude, pero que salga la luz, queremos. Lo que a mí me molesta, y también es una molestia grande para los clientes, desde que llega, son 9 de la noche, 9 y 10 a lo mucho, tenemos gente comiendo, tenemos gente consumiendo y lo que es, dice, por favor, tenga la bondad de salir a todos los clientes. Algo que ni yo como dueña hago eso. Es algo un poquito incómodo decirles a ellos, por favor, tenga la bondad de salir. Entonces, yo pienso que eso es hasta un poquito de falta de respeto de parte de ella, para que, hacia los clientes y a nosotros también, porque nosotros vivimos de eso y hay mucha gente que vive de eso también. Porque nosotros les damos trabajo. Entonces, pienso que sí debería ser un poquito más sensible en ese sentido. Alguien me mencionaba que en la parte baja del informe del COE decía que ellos quieren promover el turismo. Pero no creo que con este tipo de acciones estén promoviendo el turismo realmente.